Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, de tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti, me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, pero me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistado Pecado, pecado y fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma Como me gustas, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy ya el mayor de mis placeres Me gusta amanecer pensando que me quieres, me gusta todo, todo me gusta de ti